Hay veces que tenemos hasta tres, cuatro meses sin agua y vienen nomás unos dos días y ya. Y se vuelve a ir y así volvemos otra vez igual. Duramos tiempo sin agua. Aquí no pueden tener un baño o una regadera como en la ciudad, que cae el agua. Aquí no. Aquí va uno y se baña en un bañito y con un vaso. ¿Por qué? Porque no hay agua en la llave. Estamos situados en Las Palomas, municipio de Edemir y Noriega. Al sur de Nuevo León es el último municipio. Sí, ya llevamos meses sin agua, pero tenemos un aljíber aquí abajo. De hecho, tenemos dos. Demasiado difícil porque vamos y acarremos agua de las aljíberes. De hecho, sí tiene como unos 50 centímetros, pero ya está en verde. De abajo de ahí hay como tipo algas marinas. Pues hacer las aljíberes, hay que traer el agua, hervirla, para tomar, echarle cloro, para que esté ya, no esté tan fielada. Y tengo una bebé de 11 meses, que es muy difícil vivir nosotros sin el agua. Por ellos, que están chiquitos, sí se convierte en un problema serio. Y de higiene, sí, porque son bacterias. Está sucia el agua, por eso le digo que de higiene, porque también el agua está sucia para los niños. Hay gente que se ha enfermado por eso. Y pues, ni modo, así tenemos que agarrar el agua. Aquí, cuando se ve bien los tiempos buenos que llueve, pues tenemos nuestra tierra para sembrarla. Y ahí levantamos maíz, para pastura para los animales, y tenemos maíz para nosotros. Pero ahorita no, me ha llovido. Yo tenía mi buen ganado, tenía 130 cabras. Y al último, se me enfermaron y por la misma seca, se me acabaron. Y quedé sin nada, pues está trabajoso. Aquí está difícil. Sobrevivir aquí en los ranchos está difícil. Sí me da miedo por la niña, porque se enferma, y luego está chiquita. Ellos no dicen que les duele, si les duele la pancita, cualquier cosa y luego... Sí, pues la mera verdad sí. Sí me da mucho miedo con ella. Esto quiero que llegue hasta arriba, para que nos escuchen y no nos dejan abandonados. Gracias.